SULEICA RIVERA Y JASON CANNELLA. AMOR, QUÉ TIPO ESO, QUÉ TÁ DIVINO. A VER, PERO UN MOMENTO, QUÉ PASÓ. VAMOS A ANALIZAR AQUÍ UN MOMENTO, PORQUE ESTE MOMENTO, BEYONZÉ, QUE TE HAS TIRADO HOY, QUIERO QUE ME LO EXPLIQUES. ESPERTE QUE TE DESPEINÉ. NO, NO ME DESPEINÉ. NO, ESTOY MUY CONTENTA, PORQUE ESTOY VISTIENDO DE UNA PUERTORRIQUEÑA. ¿DE QUIÉN? DE SANTIGA, SE LLAMA LA LÍNEA, ÉRICA PEÑA, BUENO, ME ENCANTÓ LA LÍNEA, VI ESTO Y LE DIJE, OYE, ESTÁ COMO BIEN ASÍ, COMO BIEN VERANO, ME GUSTA. ¿CÓMO TE QUERÍAS VER? ¿CUÁL ERA TU IDEA EN STALPON? BUENO, SABES QUE MI PERSONALIDAD O PARTE DE MI PERSONALIDAD ES UNA PERSONA ATREVIDA, SEXY, Y ME GUSÓ MUCHO QUE ES INNOVADOR, ESTE ESTILO DE ESTA TÚNICA Y TODO LO DEMÁS, ME FASCINÓ, Y Dije, BUENO, PORQUE NO. VAMOS A VER SI RONNE, A ESTA SI LE ATINO. HAY QUE ARRIESGARSE. VAMOS A VER, VAMOS A VER. VAMOS A VER, VAMOS A VER. ¿CÓMO VA ESA RELACÓN USTED? FELICES, CONTENTO. BIEN, FELICES, CONTENTO, LLEVANDO OBVIAMENTE DÍA A DÍA LAS COSAS, HAY QUE DISFRUTARSE CADA MOMENTO DE LA VIDA, NO PENSAR EN LO QUE VA A PASAR MAÑANA Y LO QUE PASÓ EN EL DÍA DE AYER, LO IMPORTANTE ES QUE UNO TIENE QUE VIVIR LA VIDA. AHORA BIEN, JASON, TU TUVISTE AL MÁXIMO. CON CALMA, YO EN ESTO MOMENTO ME ENCUENTRO MUY FELIZ Y CREO QUE NO HAY POR QUÉ APRESORAR LAS COSAS NI NADA. QUE VIVA EL AMOR. SE VEN ENAMORADOS AUNQUE NO LO QUIERAN RECONOCER MUCHO PUBLICAMENTE, ESTÁN FELICES. PERO ALEJANDRA, VAMOS CONTIGO QUE TAMBIÉN ESTÁS MUY ENAMORADA, QUE YO LO SÉ. Y QUE VIVA TAMBIÉN EL COLOR BLANCO QUE PARECE QUE ESTÁ PREDOMINANDO EN LA NOCHE, COMO ESTÁS, NO NECESITO ESPECIAL PARA TI, POR MUCHAS RAZONES. ASÍ ES. 11 NOMINACIONES, ERE UNO DE LOS ARTISTAS MÁS NOMINADOS. YO CREO QUE TÚ DEBES TENER EN TU CASA COMO, QUÉ SERÁ, UN CUARTO LLENO DE PREMIOS, PORQUE YO CREO QUE ERE UNO DE LOS ARTISTAS MÁS NOMINADOS. Y QUE MÁS PREMIOS HA LLEVADO, PERDÓN. REALMENTE MUY FELIZ, MUY AGRADECIDO CON EL PÚBLICO, ESTOY MUY FELIZ PORQUE EL 31 DE JULIO ME VOY DE Gira POR ESTADOS UNIDOS, POR CANADÁ, Y ESTA NOCHE LES TENGO UNA PRESENTACIÓN ESPECIAL. OYE, SÍ. ¿SABES? SÍ SE. FÍJATE QUE TENEMOS, VAMOS A PONER EL HASHTAG EN LA TELEVISIÓN Y A LAS PERSONAS QUE LE DEN MÁS TWEETS AL HASHTAG, LES VAMOS A REGALAR OBJETOS DE LA PRESENTACIÓN AUTOGRAFIADO POR MÍ. QUE SON OBJETOS MUY PERSONALES. MUY PERSONALES, MUY ESPECIALES. ASÍ QUE YA SABE, TODA DEFERENCIA, COMO AQUELLA CHICA QUE ESTA ENAMORADA DE PRINCE ROYCE, LO ÚNICO QUE TIENE QUE HACER ES ENVIAR ESE HASHTAG, MUCHÍSIMAS VECES SE PODRÁ GANAR ALGUNA DE LAS COSITAS QUE ESTAÁ DONANDO PRINCE ROYCE PARA TODOS SUS USTEDES. TENES 11 NOMINACIONES, TE DA EMOCÓN GANARTE ALGUNA DE ELLAS EN ESPECIAL? REALMENTE CON TANTAS NOMINACIONES, CON UNA QUE ME LLEVE REALMENTE, CREO QUE HA SIDO, ES UN HONOR PARA MÍ, NO, CREO DEFERENCIA, CON UNIVISÓN, CON UNIVISÓN, CON TODOS EL EQUIPO QUE ME HAN DADO LA OPORTUNIDAD AQUÍ EN PREMIOS SUBENTUDE EMPEZÓ MI CARERA CON STAND BY MÍ, Y BUENO, LISTO PARA TRAERLE ESTE SHOW MUY ÍTIMO, ESTA PRESENTACIÓN MUY ÍTIMA PARA MÍ. ASÍ ES, DE VERDAD QUE TE DESEAMOS MUCHAS SUERTE, ESTOY SEGURA QUE VAS A HACER MUY BUEN TRABAJO, Y AHORA VAMOS IR CON CARLOS CALDERÓN A VER QUE NOS TRAE POR ALLÁ. BUENO, AL ESTÁ CON UN PRÍNCIPE, YO ESTOY CON UNA REINA, LA SEÑORA ROSELIN SÁNCHEZ, ¿CÓMO ESTÁS? MUY BIEN, MUY BIEN. OYE, TÚ NARRE DE LAS REINAS DEL CROSSOVER, QUE BUENO QUE NOS VISITAS ACÁ, TENIENDO TANTO ÉXITO EN EL MERCADO ANGLO. A MÍ EL MERCADO LATINOS ES EL MÁS IMPORTANTE, IMAGINATE, YO SOY 100% PUERTORRIQUEÑA Y A MÍ ME ENCALTA ESTAR CON USTEDES. QUE BUENO Y SÉ QUE VIENES A DAR UN PREMIO MUY IMPORTANTE ESTOY CONTENTA, DE VERDAD, YO LO QUIERO MUCHO Y COLABORÉ CON EL EN EL VIDEO, BESO, CON ROMEO SANTOS, Y AQUÍ ESTOY. OYE, CON TANTAS ESTRELLAS ME IMAGINO QUE HAY MUCHOS BORICOS TAMBIÉN QUE ESTÁS AQUÍ, TODAVÍA LO SALUDAS CON ESSA SENCILLEZ. HE VISTO MUCHA GENTE QUE TE TIENE MUCHO CARIÑO. PUES, CLARO. SI, ¿VERDAD? CLARO, YO LOS AMO A TODOS, DE VERDAD QUE SOMOS UN GRUPO DE PORTURIQUEÑOS QUE ESTAMOS ENTRE MEDIO Y NOS QUEREMOS, NOS AMIRAMOS, NOS RESPETAMOS Y ES IMPORTANTE. HOMBRE, PUES HOY NOS VAN A PONER A BAILAR A TODO MUNDO. Y, BUENO, VÁMONOS CONTIGO, WILLIAM, QUE NOS TIENES ALGO POR ALLÁ EN LA ZONA DE MEDIOS.